En la convención me ha parecido muy chévere, estuve viendo los nuevos modelos, hay mucho de que enamorarse, en mi caso me enamoré de la Reign, que es la bici que uso todo el año en enduro y nada, súper bacano. Los nuevos modelos me han parecido bastante chéveres, solo dan ganas de hacer el test. Bueno, de verdad muy bacana, son unas bicis que responden inmediatamente a todos los terrenos, se acoplan muy bien a uno, muy bacano el test drive. Tuve la oportunidad de probar esta de la línea masculina, la Trams 2020, están una nota. La verdad es una sensación al uno estar montado encima de una bici de estas, es comodidad, desempeño, se sienten muy bien, funcionan en las perfectas condiciones para todo tipo de terreno. El test me ha parecido muy chévere, súper la atención de todos, he probado ya cuatro bicicletas con la e-bike incluida y genial. Digamos que yo soy muy creyente de la marca y me gusta mucho, pues ver obviamente lo que viene nuevo para el otro año me parece súper y para ir viendo las posibilidades de cambio, de upgrade de la bicicleta que tengo ahorita.